El día a día con un jugador que ha ganado todo, que ganó la Champions, que jugó en el Chelsea, uno se maravilla, la verdad que le doy gracias al fútbol por esas experiencias que al final es lo más lindo. Es importante el enfoque que se tiene actualmente acerca de las derrotas como una posibilidad de crecimiento. Es cierto que una derrota en un primer momento conlleva un cierto aspecto de frustración. Tal vez intente volver a salir. Hola, hola, bienvenidos a un nuevo programa de Juego Perfecto, como siempre, por la pantalla del 10. Y retomando, luego de un especial que tuvimos el fin de semana pasado, la actualidad del deporte marplatense, con muchísima información este fin de semana. Sí, bienvenido, porque estuviste por Brasil, ha ido a vacaciones muy bien merecidas. Sí, con mucha actividad deportiva, con algunos recesos, deportes importantes como el básquetbol, el rugby, y otra disciplina, el fútbol local se va a estar jugando entre semana por el operativo de seguridad dispuesto para el partido de Aldo Sibi, que hoy se presentó en el José María Minela, en la segunda fecha de la Superliga, y era su primer partido como local. Además tenemos Juegos Panamericanos, donde los marplatenses están representando, y muy bien, a nuestra localidad, con medallas aseguradas durante estos últimos días, estas últimas horas, y la definición del básquetbol, también con deportistas de nuestra ciudad. Pero mencionabas al tiburón, a Aldo Sibi, y a propósito del equipo de Gustavo Álvarez, colectivamente todavía le falta, le cuesta, tiene la gran parte de la plantilla renovada, muchísimos refuerzos, jugadores nuevos, hoy como titulares también hubo algunos, en el caso incluso de Román Martínez fue inicial, pero Gonzalo Verón, que llegó hace unos días, ingresó también en el segundo tiempo, le cuesta, pero también promete, ¿no?, por sus jugadores Aldo Sibi, de cara a lo que resta del campeonato. Sí, la verdad que hoy en el partido, bueno, mejoró un poco más el juego colectivo, todavía le falta ensamblar, ahí lo dijo Gustavo Álvarez, lo vas a escuchar ahí al técnico de Aldo Sibi, en conferencia de prensa, por ahí entre líneas, pero bueno, no pudo, tuvo situaciones Aldo Sibi, no pudo concretar, pero bueno, ¿te parece que vamos a resumen? Fue Chávez la figura en el primer tiempo, el arquero de argentinos, pero terminó siendo 0-0 el empate entre el tiburón, y el bicho en Mar del Plato. Fecha 2 de la Superliga, primer partido de Aldo Sibi en el Minela, y una de las primeras del partido, cabezazo de Galeano, el que anticipaba en el primer palo, el cabezazo era Sebastián Rincón, buena tajada de Lucas Chávez, iba a tener una buena actuación en este partido, que no iba a haber goles, acá vemos la repetición, gran estirada, impresionante la verdad, la tapada del 1 visitante del equipo de Daove, acá vemos otra de Aldo Sibi, que en el primer tiempo tuvo situaciones más claras, sin manejar tanto la pelota, pero sí cuando lo tuvo fue peligroso, acá vemos otra buena intervención de Chávez, para tapar un remate de Solís, una de las primeras para Argentinos Juniors, acá una confusión en la defensa, el que aparecía por atrás es el Tanque Silva, siempre peligroso, siempre movedizo e inteligente, el delantero, el uruguayo, el delantero acá, la gente del equipo de Argentinos Juniors, que reclamaba penal, por mano de Román Martínez, acá vemos como la pelota pega en la mano, gran partido de este volante central, la verdad que Aldo Sibi fue distinto, en el manejo de la pelota, otra que tuvo Nazareno Solís, la pelota se va muy desviado, y un complemento donde el equipo visitante, empezó a dominar el partido, acá una auche tiene muy clara, para abrir el marcador, fue más Argentinos Juniors en el segundo tiempo, Aldo Sibi fue de más a menos, en este partido, estuvo bien también Pozernic en el segundo tiempo, manteniendo el arco en cero, en algunas situaciones, donde el equipo visitante, no pudo acertar de cara de gol, el Tanque Silva siempre peligroso, Aldo Sibi con poca conexión entre líneas, es un equipo muy nuevo, con muchos jugadores que han llegado recientemente, y tiene ahora dos semanas de trabajo, para poder ensamblar, y pensar el partido, frente a Boca, en la bombonera. Es un punto de partida, en el cual la verdad, que el equipo estuvo bien, que tenemos mucho para mejorar, obviamente, este aparato por ahí sirve, el conocimiento entre nosotros, hay un plantel casi nuevo, y eso nos va a ayudar, a que creo que hay buen material. ¿Qué lectura haces del segundo tiempo, donde Aldo Sibi tuvo ocasiones, sin embargo, bajó un poquito el volumen de juego? Sí, bajó, pero jugamos contra un equipo muy intenso, que te presiona, que va a las divididas muy bien, juega la segunda pelota, sabíamos que iba a ser eso, pero creo que lo mantuvimos bastante bien. Quizás cuando teníamos para salir con claridad, no encontramos las opciones, y volvíamos a la zona de inicio, cuando logramos salir y teníamos juego, no encontrábamos los pases para ser profundos, y las pocas que fuimos profundos, obviamente, no fuimos contundentes. ¿Sirve este empate como punto de partida, para trabajar ahora estas dos semanas, previo al partido con Boca Juniors? Me parece que mantener el cero en el arco, siempre sirve, sumar también, y lo más importante es crecer en funcionamiento, tenemos que revisar muy bien el partido, para ver cuánto hemos crecido, con respecto al partido anterior, yo creo que sí, pese a que Argentino Juniors nos inquietó, más que estudiantes, nos generó más peligro que estudiantes, tenemos que revisar, si es por mérito del rival, o porque nosotros dimos algunas ventajas defensivas, yo vengo diciendo que mi función en este momento, es nivelar individualmente, porque vienen todos historias recientes diferentes, y ensamblar al mismo tiempo, no tengo tiempo para nivelar y después ensamblar, tengo que ir haciendo todo junto, y tanto hablamos de tiempo, que entre una fecha y otra, tener 15 días, se consideraría tiempo, entonces, bueno, lo vamos a usar para, para trabajar, para mancomunar conceptos, para que las fases del juego sean conexas, lo que dije en la primera respuesta, que creo que fue nuestra principal dificultad hoy, y en el medio, hay un partido amistoso programado, para darle minutos de fútbol a todos. Ahí pasaba el resumen del Tiburón, Mati, pero yo tengo una pregunta, para vos, en tu profesión, en el periodismo, te gustaría viajar por todos los lugares del mundo, recorrer países, sería fantástico, gracias al trabajo, bueno, esto le sucede a uno de los deportistas, que nosotros hemos conocido, en Mar Patense 360, ex jugador de Alto Sibis justamente, hablamos de Imanol Iriberri, conocido por el Mar Patense futbolero seguramente, que la última temporada jugó en a Cerva y ya, mirá que lugar, pero además registra pasos, por diferentes países de Sudamérica, Bolivia, Venezuela, Colombia, entre otros, innumerable cantidad de países, y de lugares que visitó, que conoció con el fútbol, y nosotros a este verdadero trotamundo, del balompié, lo conocemos en la siguiente entrevista. Estuve tres años en Paraguay, después me fui a Colombia, después de Tolima, después de ahí me fui a Venezuela, estuve en Estudiantes de Mérida, tres años estuve en La Guaira, en Minero de Guayana, después de ahí me fui a Bolivia, al Bisterman, a Jorge Bisterman, después de ahí me fui a Aguavista de Portugal, después volví a Venezuela, y bueno, después vine a Crucero del Norte también, que estuve seis meses, y ahora en Acero Llano. Es un especial de nuestra sección Mábales 360, para hablar un poco de lo que es tu recorrido, y tu vida, la vida de un deportista argentino en otros países. Empezamos por la última temporada, te tocó jugar, en dónde, y cómo fue esa experiencia. Juego en Azerbaiyán, lejos, en Bakú, la verdad que una experiencia hermosa, siempre me gustó ir a nuevos desafíos, a lugares diferentes, y la verdad que siempre me llevo cosas nuevas, lindos compañeros, y la verdad que muy lindo. Me mencionaste la parte futbolística, digamos, sobre trabajo, los compañeros y demás. ¿Cómo es vivir en Azerbaiyán, lejos de la familia por ahí? No sé si fuiste o no con tu familia, y cómo es el día a día de un país totalmente diferente al nuestro. Bueno, como país, es uno de los países que más ha crecido en Europa, por la reserva de gas que tiene, la verdad que es un país maravilloso, le dicen la mini Dubai, a Bakú, así que para vivir fue increíble, me costó un poco, al principio fui solo, después llegó mi familia, pero bueno, por el tema de visado, se pudieron quedar no más que un mes, y después se tuvieron que volver, en ese sentido fue un poco duro, pero bueno, la pasé genial, tuve la oportunidad de jugar con jugadores extraordinarios, la verdad que una experiencia muy linda, en la que aprendí mucho y feliz. ¿El equipo que estuviste, que fue, ¿cuál era el equipo? Se llamaba Zabail. ¿Y estaba un africano? Michael Essien, sí, firmó justo conmigo, la verdad que no lo podía creer, cuando dijeron que iba a ser el último fichaje, después de mí, es increíble, compartir el día a día, con un jugador que ha ganado todo, que ganó la Champions, que jugó en el Chelsea, uno se maravilla, la verdad que le doy gracias al fútbol, por esas experiencias, que al final es lo más lindo. En tu comienzo como profesional, tus primeros recorridos acá en Aldo Siv y demás, ¿te imaginabas toda la carrera que hoy por hoy, te lleva a jugar en Azerbaiyán y en otros países? No, la verdad que nunca me imaginé, ya son 13 años jugando, en primera, seguidos, yo salí de Aldo Siv y, lamentablemente, no como hubiese querido, pensé que, que no iba a jugar más al fútbol, y bueno, la vida me fue dando, otras oportunidades, fue mucho sacrificio, la verdad estar lejos de mi familia, tanto tiempo, pero bueno, gracias a Dios, siempre me apoyaron, siempre me ayudaron a, a salir adelante, y hoy estoy feliz, la verdad que, que he jugado, contra, contra estrellas del fútbol, en lugares maravillosos, que nunca en mi vida, había pensado que, que él iba a hacer, jugar en, en la cancha de Porto, contra esas figuras, ahora compartir con Michael Essien, la verdad que son las cosas, que me quedan, y las que uno, recuerda para siempre. Obviamente, me imagino que es la familia, lo que más se sufre, pero vos me decías, llegué a lugares impensados, con mi carrera, cómo se compensa, y en tal caso, cómo se habla, no sé, con tu mujer, o con tus hijos, por ahí son más chicos, mirá, es un tiempo corto de carrera, y tengo que hacerlo. Sí, tuve la suerte, de que mis señores, mi familia, siempre me acompañaron, creo que para un jugador, es lo más importante, una estabilidad, y un apoyo terrible, cuando nació mi hijo, mucho más, empecé a tomarme las cosas, de otra manera, a disfrutar, un poco más de todo, pero bueno, la primera que se fijaba, cuando, cuando me salió una oportunidad, y yo le tiraba el nombre, y a los cinco minutos, ya sabía toda la historia, de lo que pasaba, el clima, la verdad que, que fue una experiencia hermosa, vivirla con, con Juli, con León, y mi familia tuvo, la oportunidad de ir, de ir a Porto, la verdad que fue, el fútbol me dio, cosas maravillosas, recorrer, conocer el mundo, compañeros, siempre la he pasado bien, siempre he ido a lugares, que me han tratado muy bien, y creo que, que es lo más lindo. Y te hago una, que quizás tiene que ver más, con el mundo, hasta empresarial del fútbol, digo, me imagino que tenés tu representante, pero como van llegando, esas ofertas, como hace las conexiones él, y como, o sea vos, de alguna manera esperás, que te llamen de tal o cual lado, o como se va, se va llevando cada una, de las contrataciones, en cada uno de los países, que por ahí ni te imaginás, que vas a jugar. Fue difícil, a mí cuando un representante, me llevó a, a Colombia, bueno, tuve un, no tuve un problema muy grande, pero me, me, se quedó con, o sea, bueno, un problema, que no nos pusimos de acuerdo, a partir de ahí, yo decidí, no, no tener solamente un representante, y a lo mejor fue un error, porque hoy día, en el fútbol hay mucho negocio, muchos intereses, y a lo mejor con un representante, que, que me hubiese aconsejado, o hubiese buscado el lugar indicado, para irme, futbolísticamente, creo que, que me hubiese ido mejor, ¿no? yo siempre fui a lugares sin pensar, y sin ver la manera, de cómo jugaba el equipo, el técnico, y es un representante, lo, lo ve, te aconseja, y a veces te ayuda, pero bueno, en mi, en mi carrera futbolística, siempre, me he manejado con, con representantes conocidos, que me han ofrecido cosas, nos hemos puesto de acuerdo, y bueno, así han salido, las diferentes oportunidades, pero, creo que, hoy no me arrepiento, porque hice una carrera hermosa, muy linda, pero a lo mejor, con, con un representante indicado, hubiese, hubiese sido diferente. Y antes de finalizar el primer bloque, vamos a conocer, a una promesa, de, la marcha, una de las disciplinas del atletismo, cómo está impactando, en la ciudad de Mar del Plata, y qué buenos valores jóvenes, hay en el atletismo. Sí, la verdad que sí, bueno, ahora justamente, en los Juegos Panamericanos, tengo la oportunidad de ver, a todos los deportistas maplatenses, que se destacan, en distintas ramas, del atletismo, en este caso, la marcha, que es tan exigente técnicamente, conocemos a Martina Rayo, y en un rato, seguimos con más, El Juego Perfecto. Mi nombre es Martina Rayo, tengo 17 años, y hago atletismo. Yo empecé a hacer, marcha atlética, hace dos años y medio, me llamó la atención, y la forma en la que se realizaba la prueba, me parecía algo que nunca había visto, una prueba diferente a las demás, y me llamó la atención, y me dieron ganas de empezar a hacerla, de probar. Yo voy a un colegio, en el que tengo doble turno, salgo cinco y media, y de ahí me vengo a entrenar, generalmente, es la entrada en calor, la técnica, y después el entrenamiento, puede ser pasadas, o solo la técnica, o fondo, y después un trote, para recuperar. Bueno, la técnica, se trata de, siempre apoyar los talones, no dejar ninguno, no dejar los dos pies en el aire, siempre tiene que haber uno apoyado en la pista, llevar la cadera para adelante, y lo que ayuda mucho, es el tema del braseo, mientras más bajo, y más grande es el braseo, mejor va a ser la zancada. La verdad, un sueño grande, sería llegar a un sudamericano, a un olímpico, son sueños que uno, generalmente, tiene en el atletismo, y en el deporte. ¡Gracias!